Mira, de esa información sabemos que se está tratando una ley, no la tenemos en claro porque nunca nos han consultado, no nos han traído tampoco, por lo menos para dar nuestra pequeña opinión, que creo que la conocemos muy bien a la actividad y todavía estamos tocando de oído, si es que te digo la verdad, estamos tocando de oído porque no desconocemos en el sentido de lo que dice la ley o lo que quieren implementar. Bien, ante esto vamos a contarle a la comunidad que hay mujeres que se embarcan, o sea, la actividad también cuenta justamente con mujeres en este momento, ¿no? Sí, sí, tenemos aproximadamente entre 6 y 7 mujeres que son de Puerto Madryn, que navegan, están embarcadas la mayoría, quedan 2 o 3 mujeres, pero exclusivamente se le está embarcando en ciertos barcos, no en barcos tangoneros ni poteros, hay una sola mujer que tiene un barco que es de alta mares, que tiene una sola mujer, pero el tema es la habitabilidad, por eso mayormente se embarcan en los buques de mayor calado, mayor tonelada, que tiene mejor habitabilidad para albergar a una mujer. Bien. Bueno, ante todo esto aguardarán entonces más información. Usted me decía, no podemos opinar mucho porque no tenemos datos precisos sobre cómo estas leyes, y más allá que hubo un Zoom con la Secretaría de la Mujer en Buenos Aires, ¿no? Sí, hubo un Zoom, pero no tenemos en claro bien, no tenemos la ley como para poder opinar, en el sentido, no sabemos, no hemos tenido tampoco ninguna consulta, nada de eso.